El aceite de oliva, el pan y el vino fueron de los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad. Estos tres son alimentos básicos que forman parte de la trilogía fundamental de la dieta mediterránea en los pueblos que habitaban en sus costas. Autores consideran que el olivo se inició en el periodo que va desde el 4000 años hasta 3000 años antes de Cristo, en un lugar indeterminado del levante mediterráneo. El árbol del olivo crece en climas cálidos, y hay tipos de olivos que pueden vivir hasta 2000 años. Incluso hay uno en Creta que tiene más de 2000 años de edad, llamado el olivo de Boubes. También hay más de 2000 variedades de olivo, pero solo unas decenas son principales y elegidas por el humano. Los aceites elaborados con las primeras variedades silvestres eran de bajo rendimiento y su calidad era escasa. Pero es de resaltar que la progresiva selección artificial de las variedades por parte de los primeros agricultores a lo largo de los años años, hizo que se pudiese extraer cada vez más cantidad de aceite, procedente de la misma cantidad de fruto. Civilizaciones antiguas como la minoica, que va desde el 3000 a 1500 años antes de Cristo, cultivaban el olivo en la isla de Creta, y se producían cantidades grandes de oliva como para comerciar con otras civilizaciones. El precio del aceite de oliva por aquel entonces era casi 5 veces que el precio del vino, y 2,5 más caro que el aceite de sésamo o el aceite de lino. Desde allí las prácticas se extendieron a Egipto y a la región egea. Llegando a la cultura egipcia, las primeras evidencias se remontan entre los periodos de la dinastía 12 y la dinastía 18. Aquí se empleaba el árbol como un símbolo y aparece representado en su artesanía. Uno de sus principales usos es que el aceite de oliva se preparaba con esencias aromáticas y se disponían como aceites sacros de los faraones en la otra vida. Para los egipcios, la importancia del olivo era tal que asignan a la diosa Isis el privilegio de ser quien enseñó a los hombres el cultivo del olivo. El aceite de oliva competía con otros aceites de origen vegetal, como pueden ser el aceite de moringa, el de sésamo, el de cartamo, entre otros. Los egipcios utilizaban el aceite de oliva principalmente para fines religiosos, cosméticos y medicinales. Era un componente clave en sus ungüentos, perfumes y bálsamos para momificación. Es muy posible que posteriormente el consumo interno de aceite de oliva se viese completamente satisfecho con las importaciones precedentes de otros países como Anatolia y Grecia. Esto se debe posiblemente al clima, poco propicio para el cultivo de las plantas de olivo, que no era suficiente para la demanda egipcia. Llegando a la cultura griega, estos utilizaban el aceite de oliva de manera más amplia, no solo para fines cosméticos y religiosos, sino también como alimento, combustible para lámparas y en diversos procesos industriales. La aparición del aceite de oliva en Grecia ocurre en la isla de Creta, con la cultura minoica previamente mencionada. Su cultivo progresivo hace que se comercien Egipto y otros pueblos cercanos, estableciéndose las primeras rutas comerciales por el mar Mediterráneo. Los griegos también ayudaron a la mejora de calidad del olivo, seleccionando los mejores tipos. Con frecuencia pueden verse olivos en las decoraciones de vasos, joyas y demás utensilios de la vida cotidiana de la época. El consumo del aceite de oliva dependía en gran medida de la clase social. Por ejemplo, las clases sociales bajas casi no consumían aceite de oliva en la cocina, y las clases más favorecidas a menudo. Influyó en varias áreas de la cultura. Por ejemplo, en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en el año 776 a.C., ya se ofrecía a los ganadores de las pruebas deportivas una ramita de olivo como reconocimiento de triunfo. El contacto comercial y guerrero de los griegos con los estrucos hizo que el cultivo del olivo se introdujese en Italia en el siglo VII a.C., donde pronto se alzaría la cultura romana. Ya en el siglo II a.C., la República Romana engrandecida invadió a Grecia, y la producción del aceite no se interrumpió con la invasión romana, sino que hizo que aprendieran los secretos de su cultivo, así como la elaboración del aceite de oliva. Ya en los siglos II y III d.C., fueron los de mayor expansión a lo largo del Mediterráneo, ya que empleaban los avances territoriales y logros militares del Imperio Romano para cultivar en un número creciente de zonas. El uso del aceite de oliva era muy popular entre los habitantes de la ciudad de Roma. Muchos eran comerciantes de aceite. Eran casi tan populares como los panaderos. Y pueden ver qué tan importantes eran los panaderos en mi video El origen del pan. Lo dejaré en la descripción. El comercio del aceite de oliva creó aún más diversas rutas comerciales a lo largo del Mediterráneo, mediante los denominados nahuaculari, que eran comerciantes encargados del transporte de mercancías por vía marítima en Roma, y generalmente se transportaban en navíos corbita. Por la Edad Media, los pueblos europeos del norte incluían en su dieta habitual de grasas mayormente a la mantequilla, y desconocían o evitaban el aceite de oliva por ser un producto difícil de conseguir, no como en el sur europeo, que sí se usaba el aceite de oliva. Aunque sí se llegó a extender en el norte de Europa, el consumo de este aceite decayó junto con el Imperio Romano, debido a que los pueblos conquistadores que provenían del norte, desdeñaban el uso del aceite que recordaba de alguna forma a las costumbres romanas del pasado. Pero no llega a desaparecer y se mantiene su uso gradual. El uso que se hacía del aceite de oliva durante la Edad Media igualmente fue culinario, también se empleaba en la iluminación de casas, elaboración de jabones y textiles, y para estas últimas aplicaciones el aceite de oliva era muy difícil de reemplazar. Pero fue con el Imperio Otomano que volvió a florecer un uso mayor del aceite de oliva. La producción en el suelo africano, sobre todo en el norte de África, era muy importante en aquellos tiempos, aunque la producción permanecía con la tecnología que dejaron los romanos. Por último, en la Edad Moderna, en el Encuentro de Dos Mundos, el olivo fue uno de los primeros cultivos introducidos por los españoles en América, y fue propagándose desde California hasta el sur de Chile durante casi 100 años. Su uso fue extendiéndose poco a poco a las tradiciones culinarias de cada uno de los países de América. Las primeras plantaciones no tuvieron éxito debido a que el clima caribeño no era propicio para el crecimiento de los olivos. El éxito fue mayor en las colonias de virreinato del Perú, así como también en Nuevo México. Ya con la globalización comercial y la industrialización, el aceite de oliva alcanzó un consumo a nivel mundial. Y así terminamos con el origen del aceite de oliva.